Bueno, para Metro Televisión estamos con la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez. Bueno, estamos aquí de verdad muy contentos, el secretario del departamento, el señor alcalde, haciendo entrega de la Casa de Cultura con una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos, donde el gobierno nacional ha invertido 900, el departamento 500 y 150 a la alcaldía. Pero lo más importante de esto y de destacar es la articulación que existe entre el gobierno nacional, el departamento y lo local en torno a la cultura, en torno a aportar y a aprovechar sobre todo el talento que tienen los jóvenes y entregarles una casa donde se sientan cómodos para desarrollar todo el talento que tienen. ¿Qué es el gobierno nacional? ¿Cómo se va a seguir articulando ese trabajo para apoyar a un municipio como Villa del Rosario? Lo anuncié ahorita, tenemos un programa de formación a formadores que nos parece muy importante fortalecer acá en Villa del Rosario, pero sobre todo mucha concertación con la comunidad y con los gobiernos locales y departamental para ser más efectivos en las decisiones que tomemos en el gobierno nacional. El presidente Duque está interesado en que el mayor presupuesto para la cultura venga para el año en frente. Así es, hemos avanzado, es una promesa del presidente que dejar el mayor presupuesto que haya tenido el Ministerio de Cultura en su historia. Para el 2019 hicimos un avance importante en ese sentido, logramos aumentar el presupuesto y por supuesto tuvimos el apoyo del Congreso de la República, y en eso fueron muy generosos en acompañarnos, pero la idea es esa, que en el 2022 cuando el presidente Duque salga del gobierno, le haya entregado al Ministerio de Cultura el presupuesto más alto en su historia. Ministra, ¿qué se va a hacer con el Parque Gran Colombiano que en este momento se encuentra en una situación bastante depurable? También lo anunciamos, vamos a hacer una inversión para el año entrante de mil millones de pesos para trabajar un tema de riego, que tenían dificultades y estamos avanzando, eso va a ser en el 2019, vamos a invertirle mil millones de pesos. Ministra, con respecto al Parque Gran Colombiano, ¿por qué inversiones fraccionadas y vemos que las inversiones que ya se han hecho ya se han empezado a deteriorar? Sobre todo el tema del café. Es un proceso que se construyó desde un comienzo así por fases y lo que estamos haciendo es precisamente avanzar en las fases, vamos ya en la tercera fase. ¿Se va a pensar en el tema de los perros que han ingresado al Parque Gran Colombiano? Porque lamentablemente ahorita no se puede ingresar bien. ¿De los qué, perdón? De los perros, perros, perros que han metido en el Parque Gran Colombiano. No, no tengo conocimiento del tema, pero... El tema que usted mencionaba, la economía naranja. El viernes de la semana pasada estuvimos la primera sesión del Consejo Nacional de Economía Naranja. Es un consejo en el cual participan siete ministerios. También está el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el DNP, acompañándonos con todo el tema de información. Está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Educación, de Trabajo, el Ministerio de las Comunicaciones y Cultura, preside este Consejo Nacional de Economía Naranja. Allí lo que hicimos en la primera sesión fue aprobar las bases de lo que va a ser una política integral de economía naranja, porque lo que queremos es tener instrumentos, fuentes de financiación, pero también tenemos que tener identificado, por supuesto, todo el talento que existe en nuestro país para aplicarle precisamente a unas decisiones que sean efectivas, que tengan legitimidad y sobre todo que sean muy concertadas con las comunidades. Lo que vamos a hacer es identificar, tal como lo hemos hecho en los últimos dos meses, todo el talento, toda la creatividad y la herencia cultural que existe en nuestro país, en cada uno de los rincones, para a partir de ahí, hacer procesos de concertación con la comunidad y avanzar, digamos, en desarrollo económico y social en los territorios. En cuanto a la conmemoración del Bicentenario de 1821, ¿qué se va a hacer por parte del gobierno? ¿Compromiso del gobierno nacional con la conmemoración del Congreso? Sí, lo acabo de decir también ahora, Villa del Rosario hace parte importante del proceso de construcción de nación. El presidente Duque lo ha dicho, la idea es que todos y cada uno de los municipios del país conmemoremos los 200 años de construcción de la nación, pero sobre todo nos pensemos a través de estos 200 años cómo ha sido nuestra construcción como país y sobre todo una perspectiva para dónde queremos ir como nación. Entonces, Villa del Rosario estará en el centro de las conmemoraciones, por supuesto, reconocemos y valoramos todos los sucesos históricos que pasaron en Villa del Rosario y estamos en este momento con la Comisión de Experto definiendo cuáles serían esas conmemoraciones especiales. Villa del Rosario está, por supuesto, en una de las grandes y creemos que 1821 fue una época y un año muy importante para destacar. Seguramente a partir de ese año, 1821, haremos una conmemoración muy importante para Villa del Rosario. Pero el mensaje central que quiero decirles es que el gobierno reconoce y valora lo que significa Villa del Rosario en el proceso de construcción de nación. Bueno, yo quiero comprometer a la señora ministra y al secretario de Cultura del departamento que le transmite el mensaje al señor gobernador que hagamos un convenio y ponemos recursos entre las tres entidades y podamos hacerle un arreglo, insisto, no entiendo las dificultades que tiene el gobierno nacional, pero que hagamos un arreglo del templo histórico o del parque gran colombiano, es decir, lo que corresponde a pintura de los muros y toda esta cuestión para que esto quede en un conjunto y no estamos nosotros diciendo que la responsabilidad sea del uno o del otro, sino que es de todos. Entonces, invito, haremos llegar una carta y hacemos un convenio para que recuperemos, lo tengamos bonito para los visitantes venezolanos, visitantes nacionales y que todos los fines de semana se congregan en el parque principal. ¿Cómo se hace con el tema del agua, alcalde? ¿El tema del agua en el parque gran colombiano? El tema del agua en el parque gran colombiano está bien, mire que están arreglando ya las causas del agua y desde luego pues son trabajos que incluso hasta en el mismo municipio son demorados, pero son cosas que tenemos que entender, pero las cosas van bien. Bueno, alcalde, con motivos del Bicentenario, ¿hay algún proyecto que va a presentar la Administración Municipal al Ministerio de Cultura? Bueno, ya hay varios proyectos, la ministra lo acaba de decir, es bueno que ustedes escuchen las respuestas, porque pues se está haciendo de manera fraccionada, ya pues no están los 38 mil millones de pesos que vale el proyecto, ya se han hecho mil, van mil ahorita que están terminando, terminan en diciembre y hay mil que empiezan en enero y lo que quiero, lo que pedimos desde luego, eso lo irá a mirar el gobierno nacional y lo irá a mirar todos, es que le dejemos una obra importante al municipio, al departamento y al país como consecuencia de los 200 años de la Constitución. Bueno, el aporte que hizo la gobernación del departamento estuvo superior a los 500 millones de pesos, hoy la complementamos con 80 millones en la dotación para los procesos de formación de esta Casa de la Cultura y creemos que hemos venido apoyando al municipio en las diferentes áreas, también le entregamos en días pasados 180 millones para la recuperación del Museo de la Bagatela y creemos que, como lo decía el señor alcalde, mancomunadamente todos podemos recuperar los espacios de la cultura del municipio, al igual que los espacios de la cultura de todo el norte de Santander. Bueno, resaltamos con mucha satisfacción la presencia de la ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Velázquez, que llega al departamento norte de Santander, genera la posibilidad de que se realicen unas mesas de trabajo y que las conclusiones sean expuestas para poder tenerlas como un insumo en lo que va a ser la construcción del nuevo plan de desarrollo del señor Presidente de la República, Iván Duque. Se han presentado unas conclusiones muy importantes que tienden a lograr fomentar la participación cultural, la protección de los bienes inmateriales y algo también importante, la productividad, el emprendimiento para la comunidad. Nos vamos realmente muy satisfechos de esta visita que hace la ministra de Cultura y sobre todo el anuncio que hace también de recursos adicionales para poder continuar mejorando todo el espacio de la Casa del General Santander en Villa del Rosario. La vinculación quizás de otros municipios, gobernador, para aprovechar pues esta iniciativa del presidente Iván Duque y de lo que tiene que hacer nuestra economía en Arantes. Aquí se han vinculado los municipios, se ha trabajado con todos en convenios, transfiriéndoles recursos, protegiendo los bienes inmateriales, los intangibles y protegiendo también toda nuestra tradición cultural. Lo hacemos desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Tenemos la gran satisfacción de que los recursos en la gobernación de la cultura son y serán para la cultura. Con la presencia de la ministra de Cultura también se proyecta todo lo que tiene que ver con la gran actividad, la conmemoración de 1821 que fue la constitución de la ciudad de Cuta, de Villa Rosario. Se va a trabajar para toda la celebración del Bicentenario, poder hacer un gran acontecimiento y sobre todo que aquí en el año de 1781 se dio la posibilidad de la primera constitución en la Casa de la General Santander en Villa del Rosario. Y por eso, ahora cuando se están cumpliendo los 200 años, en ese Bicentenario esperamos el mayor aporte de recursos para nuestra comunidad, para nuestra región. desde 1821 hasta el 2021, 200 años de historia en la que tiene que ver gran parte la región del norte de Santander y ese gran hombre que fue Santander, el hombre de las leyes. Estamos con Alberto Escobar, director de Patrimonio a nivel nacional. Bienvenido a nuestro informativo y hablemos de esta presencia de la ministra y de todos los funcionarios del Ministerio de Cultura. Bienvenido. Pues estoy en primer lugar muy complacido de estar en Villa del Rosario. La ministra Carmen Inés Vázquez tiene una idea y es que todo el comité directivo del Ministerio permanentemente vaya a los territorios y tenga la posibilidad de escuchar de primera mano qué es lo que realmente la gente espera del Ministerio de Cultura para que juntos podamos construir ese plan de desarrollo que será la carta de navegación de este gobierno y del sector cultural por los próximos cuatro años. Adicionalmente ella tiene una preocupación muy grande y eso explica por qué estamos aquí de que la cultura efectivamente rescate lo que caracteriza a cada uno de los territorios en Colombia y en esa medida pues yo me siento muy complacido de hacer parte de ese gobierno y de trabajar de la mano con ella. Doctor Alberto hay un proyecto para el mejoramiento del Parque Gran Colombiano más o menos de 30 mil millones que usted los puso ahí ¿qué hay para futuro avanzar en este proyecto pero también insistimos que el Parque Gran Colombiano está un poco abandonado o sea por la luz que de noche no hay luz también allí la arbolización está un poco lo mismo también y háblenos también del tren allí ¿qué va a pasar allí? El Parque Gran Colombiano está bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura nosotros desde el Ministerio de Cultura lentamente hemos hecho un proyecto de restauración que ha aterrizado un poco más ese proyecto de la restauración global que en su momento se estimaba en 30 mil millones de pesos de la mano del arquitecto que diseñó el parque hemos logrado que los costos del parque se reduzcan a 3 mil millones de pesos sin sacrificar la esencia misma de su diseño y esperamos que en los próximos del próximo año ya que estamos haciendo la tercera etapa pues podamos culminarlo y abrirlo ya pues en todas sus condiciones al público Doctor ¿por qué no se ha implementado el PEN en el municipio de Villarosario? Es un municipio histórico y a nivel turístico Los planes especiales de manejo y protección han tenido varias transformaciones quizás la más importante que hemos identificado en los últimos años es que es indispensable que los ciudadanos que las personas que viven en las poblaciones tengan la posibilidad de opinar sobre lo que sucede en su centro histórico y en esa medida acabamos de tener una breve reunión con un grupo de representantes y de líderes de Villa del Rosario en donde nos hemos comprometido a tener una mesa de trabajo para modificar la Junta de Patrimonio que es la que verifica que el Plan Especial de Manejo y Protección se ejecute para que los proyectos que se van a realizar en Villa del Rosario deban siempre tener y contar con ese visto bueno de la Junta para que el Secretario de Planeación los pueda viabilizar para nosotros es muy importante tener en la línea de lo que les he mencionado que opina nuestra Ministra unos socios y unos aliados en el territorio para que justamente desde el territorio podamos verificar que el patrimonio se conserve y no esperar los territorios lo que la Nación piensa que debe hacer por ellos Doctor, usted tenía una buena noticia de la Casa del Treino ¿qué nos puede referir a eso? Sí, la Ministra quedó muy conmovida con la historia de la estación de ferrocarril ella es una gran aliada de un programa que tiene el Ministerio que es de la Escuela Taller y lo que hemos pensado y ha sido una idea de ella es que Villa del Rosario pueda llegar a contar con una Escuela Taller en donde se forman los jóvenes en oficios vinculados con tradiciones en este caso sería la construcción la carpintería y por supuesto para asegurar el mantenimiento del parque y es una idea que ella tiene en jardinería fue un piloto que se hizo hace un par de años y quisiéramos retomarlo sentimos que los jóvenes de Villa del Rosario que se forman en la escuela podrían llegar a tener otras opciones laborales podrían llegar a tener un oficio que les asegure un ingreso independientemente de si son empleados porque las personas que trabajan en oficios generalmente son unos grandes emprendedores plantear el tema de unos vigilantes con perros aquí en la zona histórica ¿por qué se ha implementado esto por parte del Ministerio de Cultura? eso digamos que hay una parte que es la parte administrativa del Ministerio yo soy solo el director de patrimonio me llevo esa inquietud para hablarlo con la persona que lleva la parte administrativa del Ministerio ¿se comprometió el Gobierno Nacional con la conmemoración del Congreso Constituyente de la Gran Colombia? en principio nos hemos comprometido con terminar la recuperación del Parque Gran Colombiano que lo venimos haciendo ya las otras propuestas tendríamos que analizarlas a la luz del presupuesto que nos asigne ¿qué le ha impactado el Rosario? pues mire yo siempre vengo feliz a Norte de Santander porque soy adicto a los pasteles de garbanzo si mire adyacente al Parque Gran Colombiano hay tal Parque Tamarindo pero vemos que está abandonado solamente la idea es hacer una intervención integral con el Parque del Tamarindo también vamos por partes por ahora me comprometo con el Parque Gran Colombiano y le prometemos tenerle unos pastelitos de garbanzo para la próxima muchas gracias así vengo más rápido gracias